Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. Suscríbete y toca la campanita. Bueno, había dicho que iba a hacer un video que tenga que ver con tips y cosas que te puedan hacer bien en estos momentos y que tengan un significado. Hay gente haciendo meditaciones mundiales, nos estamos uniendo. Creo que se va a activar chakras que no sabíamos que ni que teníamos. Y por otro lado, también creo que estamos yendo a un plano de una comunicación casi telepática. La verdad que con todo lo que está pasando, que parece de películas, de ciencia ficción, yo me hubiera dicho hace un tiempo, va a pasar esto y diga, no, me estás cargando. Pero en realidad está pasando, entonces que de repente nos volvamos telepáticos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, te quiero traer algunos tips. Como Marte está en Acuario, como tenemos un mapa astral de mucha reactividad y empieza a ascenderse. Yo les dije, Acuario, ahora se sienten que están como si estuvieran en su época de febrero. Leamos sacando su arquetipo. ¿Dónde está la libertad? Necesito esa libertad. Saturno en Acuario es, no tenés la libertad y la vas a amar más que nunca. ¿Sí? Porque es el signo que representa la quinta esencia de la libertad del ser humano. Entonces, desde ese lugar, establecer hábitos y rutinas puede ser un poco complicado. Porque Acuario es el que se aburre más que nunca. Entonces, los tips tienen que ser cosas pequeñas, cortas, que no te impliquen mucho de quedarte, de hoy, tengo que preparar. El primero, empezar a sentir que tomar contacto con uno mismo es tomar contacto con toda la red, con todas las personas que querés. En realidad, con todas las personas. Compartimos una misma genética física, también una genética astral, si se quiere. Entonces, esto me viene de mi época cuando era bebé. Vas a ponerte la mano derecha, en el lado izquierdo vas a buscar el latido del corazón. Si es necesario, lo haces con la carótida, en el pulso, en las muñecas, donde vos lo sientas. Y la idea es que respirando tranquilamente, siempre tenés que ir al enfoque de la respiración. La respiración es como el eje, la base. Inhalando, bajando los brazos, relajando el rostro. Una vez más. Mínimo tres veces. Cuando sientas ese latido, comenzas a marcarlo con los pies. De hecho estoy un poquito acelerada, pero primero vos te aunás. Puedes hacerlo con pasos, puedes hacerlo girando, puedes hacerlo como quieras. La idea es conectarte con el latido del corazón. Fue el primer ritmo que conocimos, el latido de nuestro corazón. Acuario, el opuesto, es Leo. Leo es el corazón. ¿Para qué se es que esté equilibrado? Para poder armar una red primordial, te tenés que conectar con tu corazón. No podés conectarte con todos los demás, si no tenés conectado con lo que dice tu corazón. ¿Te acordás de lo que hablábamos? Existencia y propósito son lo mismo. Nosotros, en este plano físico, lo percibimos separados. Que la existencia, la experiencia de las cosas que hacemos, no coincidan con el propósito de la esencia, que al fin y al cabo son lo mismo, es lo que nos hace sentir incompletos e insatisfechos. Una vez que lo conseguís, vos vas a mandar el ritmo al corazón. Es decir, vas a empezar a hacerlo más lento y vas a ver que el corazón se adapta. Enseguida establecemos franquitos. Si pudieras comunicarte con seres queridos a través de Zoom. Zoom es la aplicación que yo uso en los cursos para las reuniones o videollamada. Si querés saber los cursos, mirá la página si no te entretengo ahora. Y estás con otras personas, lo pueden hacer y todo sirve a un mismo ritmo. Eso, sin necesidad de meditación, sin necesidad de nada, ya nos enlaza. Ahí te calmás, te conectás con tú mismo. El que quiere lo puede terminar aquí. Y el que no, puede empezar a hablarse a sí mismo. Puede intentar escucharse, ver qué pensamientos surgen, qué emociones. Es sencillo, es simple, pero es efectivo. Lo que hace estos tips realmente efectivos es que los hagas a diario, que lo puedas tener una constancia. Hacerlo una vez, no. Ya lo vas a ver también con los números que sanan los códigos sagrados que estoy preparando en el video. Por último, otro tip es cuando te levantás a la mañana y vas al baño a lavarte, a higienizarte, te mires a los ojos. Te quedes, te detengas mirándote. Escrutando tu mirada. ¿Qué sentís? Escuchándote. No podés abrirte a la red si no sabés escucharte. Y quizás este miedo, este pánico que nos sobrecoge, es porque no nos estamos escuchando. Estos son tips sencillos. Vamos a ir ya más para junio. Yo siempre le dije el cambio de los ejes de la luna, de los ejes de los nodos de la luna. A volcar por escrito. A dejar nuestras impresiones allí. Si querés hacer algo más específico, poné, escribí los aspectos que yo te voy contando que surgen astrologicamente. Como por ejemplo, venimos de este Marte con función Saturno, los tres ciclos de Marte. Júpiter le hizo con función a Plutón. Entonces, ¿y qué te sucedía? Para que escuches, cuando vos escuches otra oportunidad, que alguno de esos astros vuelve a activarse, vos tengas un registro de tus emociones. Eso es práctica real. Porque yo te puedo decir para tu signo solar, pero si hay algo más importante en tu carta, o la conformación de tu carta es una huella digital única. Y la experiencia, como vos decidiste vivirla, también es única. Entonces, registrala para que vos puedas responder esas preguntas, que el horóscopo lo hace de una manera muy general. Bueno, espero que te haya gustado. Mira el video que te dejo sugerido. Y vamos a seguir hablando.